¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y estamos en el día 25 que se celebra la caza de insectos así que vamos a comentar todo sobre la caza de bichos que hay mañana, pero yo estoy ya mañana porque estoy en el día 25 pero vamos, sí, el día se celebra mañana que es sábado, se celebra la caza de bichos y vamos a comentar todo, tanto sus mecánicas como sus premios y más cositas, así que vamos allá Bueno gente, espero que le deis ahí un buen like y os suscribáis al canal si no lo estáis y rápido vamos a ponernos con este tema de la caza de bichos, ¿vale gente? Como ya sabéis, este es la segunda vez que se celebra la caza de bichos en el hemisferio norte, ¿vale? También vamos a comentar los horarios para los que sean del hemisferio sur, así que no os preocupéis y bueno, como ya sabéis, Camilo aparece aquí en nuestra isla, como lo estáis viendo y bueno, se celebra la caza de bichos, la cual vamos a hablar con Camilo y le vamos a decir, a ver, a ver, que queremos participar, ya sabemos cómo va esto, gente Tres minutitos, tenemos que capturar todos los bichos que podamos Los bichos que capturemos se van a ir automáticamente a la caja esa que tiene Camilo así que vamos allá, ¿vale gente? Tres minutitos y nada y de mientras que capturamos, que jugamos a la caza de bichos, pues vamos a comentar las diferentes cositas como por ejemplo, ¿cuáles son los premios que nos pueden dar por cazar a estos bichos, ¿vale? Hay premios como por ejemplo son, depende del número de puntos que obtengamos Si llegamos a 100, tenemos el trofeo de bronce El trofeo, ¿qué he dicho? Trofe, el trofe de bronce Vale, vale, me pongo serio, gente Si llegamos a 100 puntos, conseguimos el trofeo de bronce Si llegamos a 200, conseguimos el trofeo de plata Y si llegamos a 300, el trofeo de oro Ay, madre mía, que difícil es estar pendiente de dos cosas diferentes de comentar y de capturar insectos Bueno, aparte de esto, también nos dan unos premios temáticos de bichos, obviamente por cada 10 puntos que canjeemos a Camilo Y os estaréis preguntando qué tipo de premios son Por ejemplo, tenemos la mochila mariposa, jaula de insectos Camisa de bichos, aloja Tenemos también la varita de insectos Pared de mariposa, alfombra, mariquita, paraguas, mariquita Placa de puerta de araña, montículo de termita Ya sabéis lo que es, como unas cosas así para arriba Cien pies de juguete y cucaracha de juguete Vale chicos, esos son los premios que se pueden conseguir Así que ya sabéis, por cada 10 puntitos que consigamos, ¿vale? Muy importante Ahora bien, se desarrolla desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Si vamos en otra hora que no sea esa No tendremos la caza de bichos disponible ¿Vale gente? Eh, a ver, por aquí había una libélula y ya no sé dónde está Pero bueno, vamos a capturar la mariposa esa que hay aquí arriba Alejo, ahí es Muy bien chicos El evento se repetirá cada cuarto sábado de cada mes, ¿vale? De los meses de junio, julio, agosto y septiembre Por así decir, los meses de verano, ¿vale? Y os voy a poner en pantalla las fechas y os las voy a decir En el hemisferio norte son el 27 de junio De julio, que es mañana El 29 de agosto y el 26 de septiembre Eso para... Ahora voy a poner en el otro lado, ¿vale chicos? Para el hemisferio sur Que serían las fechas el 28 de noviembre 26 de diciembre 30 de enero Y 27 de febrero ¿Vale gente? Eh, en esas fechas tengo que comentar Que Totaqueque como sabéis viene los sábados Pero si hay torneos de bichos o torneos de peces En este caso estamos hablando de un torneo de bichos Pues, ehm Totaqueque pasará al domingo, ¿vale? En vez del sábado En vez de aparecer el sábado Aparecerá el domingo Eh, quiero capturar esta última Perfecto Y ya estaría, gente Muy bien, ya hemos terminado Ahora vamos a ir a hablar con Camilo A ver cuántos puntitos no entrega Sí, sí, sí Sí, sí, te los voy a vender Sí, para mí no los quiero 14 de... Ajá Vale Y me acumulas todos los puntos Por cierto, te quiero vender eso de... Eh, sí, sí, te los vendo todos 5070 vallas No han sido tampoco bichos muy raros Así que no pasa nada Y bueno, como ya sabéis, gente Como he dicho También le podéis vender bichos a Camilo Como os vendéis bichos a Camilo Habláis con él Después, muy importante Después de jugar Al menos una vez al evento ¿Vale? Si no jugáis un evento No os da la opción Que sería otra cosa Y aquí ya ves Te dice que te compras tus bichos Y dice que te vendo bichos Canjear puntos O hablarle que te cuente información Pero ya os he comentado yo la información Así que no worry Vale, chicos Como he dicho El evento termina a las 6 Pero Camilo estará aquí hasta las 8 Por lo que podéis venderle bichos Y demás En ese periodo de tiempo Creo que no se me olvida Nada comentar Sobre este evento ¿Vale, chicos? Así que Nada Espero que os haya servido Esta información Tanto para los del hemisferio norte Como para los del hemisferio sur Y bueno Pues ya estaría Así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dadme manita arriba Y nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós!